Ya empezamos Ya estamos arriba José Antonio, ya estamos arriba Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión que tenemos durante este día Vayan compartiendo por favor, compartan y comenten esta transmisión Estamos a punto de comenzar con la semifinal de este circuito ALPH Estamos transmitiendo desde Orizaba, Veracruz Y bueno, vamos a ver un poco del calentamiento y ya regresamos para iniciar esta crónica Quédense con nosotros, compartan y comenten Esta semifinal muy impactante e interesante que tendremos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pues ya están calentando Ya están calentando para esta primera semifinal Donde estarán jugando Arturo Rodríguez el Turi e Isaac Pérez el Colimita Ellos dos juegan por el Estado de Jalisco Contra Manuel Hermida, que juega por el Estado de México Y Yanandré Raya también por el Estado de México Yo soy José Antonio López Osa, les doy la bienvenida a esta transmisión Y está con nosotros también ya nuestro compañero Jorge Robles Que bueno, pues está ya desde muy temprano Pues siguiendo la organización Y bueno, ya está con nosotros aquí ¿Cómo estás? Ya está aquí con nosotros, ya casi está con nosotros Y ahora sí, ya está con nosotros Jorge Robles ¿Cómo estás Jorge? Buenos días Buenos días Toño Pues con un gusto enorme aquí todo el Club Casino Español Con esta primer semifinal del día de hoy Que estará buenísima Estará muy emocionante Ya que los cuatro jugadores están a tope Aquí la pareja uno va a querer mantener su invicto En lo que respecta al circuito Procurando pasar a la final Y vamos a ver a Manolo y a Yanandré Cómo entran a tratar también de llegar a su primer final En este circuito Y bueno, amaneció lluvioso Amaneció lluvioso en este día Estamos hablando que pues está muy fresco Tenemos alrededor de 19 grados en Orizaba Una llovizna fresca desde la mañana Llovió toda la noche Recordemos que estamos clavados en la Sierra Madre Oriental Ya a partir de aquí la bajada rumbo al puerto de Veracruz Así que pues un escenario inmejorable Porque el clima es muy bueno Vemos que los jugadores bueno Pues por ahí vemos con sudadera Y bueno pues empezando a calentar Porque si el clima no está nada caluroso Contrastante con el día de ayer No Jorge, ayer estaba A esta hora ya estábamos con bastante calor Así es Toño Bueno, ahorita el clima La verdad yo creo que es un clima muy cómodo Para el jugador En el tema del desgaste físico Y aparte aquí en esta cancha tan bonita Que está con un techado Bueno, para el jugador estará muy cómodo O estar jugando y haciendo sus estrategias Y sus ataques en la cancha 22 grados tenemos de temperatura 72% de humedad El meteorólogo nos marca 50% probabilidad de lluvia Pero ya está cayendo una llovizna ligera Desde la mañana Pero bueno, esto no ha impedido Que ya a la capacidad permitida Este prácticamente llena la tribuna Con los socios de aquí del Casino Español Del Parque España de la ciudad de Orizaba Y mucha afición que también vino de la ciudad de México Que vienen de Puebla Que vienen de Veracruz Y entonces pues aquí están ya todos listos Para comenzar este partido Y si ya la tribuna llena Y bueno, Jorge Robles En lo que sigue este calentamiento Les pedimos que comenten y compartan esta transmisión Estaremos aquí leyendo sus comentarios Va a dar una vuelta por la tribuna A ver con quien puede hablar Vemos gente pues de los circuitos de Frontenis Que está aquí Y además les queremos decir que hoy estrenamos Este canal de YouTube Circuito ALPH Que será en lo sucesivo El canal oficial De transmisión de estos torneos Del circuito ALPH Estaremos transmitiendo Simultáneamente En vivo A través de este Facebook Live De Master Pro Y a través de esta página De circuitos ALPH En un momento pondremos la liga En los comentarios Aquí en esta transmisión Para quienes tienen Smart TV O tengan Apple TV Dale Toño, estamos listos Bueno, vamos contigo Jorge Con uno de los directivos Del circuito ALPH Que es el ingeniero Juan Carlos Acosta ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Qué tal aquí ahora En el Club Casino Español En Orizaba Con todo el ambiente A todo lo que da Pues aquí en la primer semifinal Del día de hoy Jorge, buenos días Pues la verdad Encantado de estar aquí En este club La verdad es que ha sido Maravilloso Son gentes mucho Muy amables La verdad es que El ambiente ha estado excelente Hemos tenido muy buenos resultados Realmente Y una aceptación Aquí en todo En Orizaba Así es Juan Carlos Respecto a A como van ahora Los muchachos jugando Su nivel ¿Cómo ves este primer partido Esta primer semifinal Que bueno Es la pareja número uno Contra Contra Manolo Y Yanandré Que vienen empujando Ya muy fuerte Pues veo un partido Digo Sabemos que Que la raqueta La pareja uno De Turi Y Colimita Son los a vencer Pero También es cierto Que los muchachos Manolo Yanandré Han ido Perdón Han ido La verdad Subiendo de juego Y eso Nos gusta mucho Porque se están reduciendo Ya Esos márgenes Que venía manejando El Turi Y para cuestión Del espectáculo Y formación De los muchachos Pues es excelente Así es Juan Carlos Pues mira Aquí ya toda la gente La afición Conectándose Y ya te están aquí Mandando saludos Aquí está el papá Del talita El tala original Y bueno Les pedimos que compartan Y que avisen Que están las semifinales Aquí en Orizaba El mejor frontenis Del mundo Y bueno Aquí está Ya no sé Si quieres Mandarle saludos O por aquí Todo el mundo Ya también te está Siguiendo Juan Carlos Pues sí La verdad Es que es un gusto Que nos sigan En este circuito La verdad Es que Es el Es el El fin De Del circuito Juntar A toda la familia Frontenísica Y bueno Pues saludos a todos De toda la república Gracias Juan Carlos Pues sigue disfrutando De lo De lo que más te gusta Que es aquí Tu deporte Y este Estaremos aquí Al pendiente En un ratito Para Para ver los resultados Y quien llegará A la gran final Vamos contigo Toño Muchas gracias Jorge Un saludo por supuesto A Juan Carlos Acosta Uno de los Impulsores Uno de los directivos De este circuito ALPH Y sí pedimos que la gente Comente y comparta Esta transmisión Como veníamos diciendo En un momento más Pondremos la liga de YouTube Donde se estará De forma simultánea Transmitiendo Esta semifinal Y estas semifinales Y esta final Y bueno Para quien tiene Un Smart TV Para quien Tenga un Apple TV O simplemente Quiera verlo En una pantalla Y No tenga Facebook Watch O quiera verlo En mejor definición Podrá Verlo de forma simultánea A través De este canal De YouTube Circuito ALPH Y bueno Ya estamos trabajando En la tecnología Para que también Se pueda transmitir En los siguientes circuitos A través de Twitter A través de Twitter Que bueno Pues es una calidad Menor Pero que gasta Menos datos Para que Si ustedes están De pronto Les toca en la calle O les toca en algún lugar Donde el 3G No es muy bueno Que suele suceder Estas empresas telefónicas Mexicanas Que híjole Luego dejan mucho que desear Como la que yo tengo Que me ha traído en jaque Aquí con mi teléfono Desde Orizaba Pues a través de Twitter Puede ser una alternativa También para tener Una transmisión De buena calidad Pero a menor resolución Y más rápida Les damos la bienvenida A todos quienes están Sumando a esta transmisión A través del canal De Master Pro 201 Oficial Estamos en Orizaba Veracruz Son 11 de la mañana Con 13 minutos Y estamos ya Por comenzar La primer semifinal Hay mucha expectativa Como ya lo comentaba Jorge Robles Este será un partidazo Y bueno La tribuna A la capacidad permitida Pues ya está Prácticamente llena Debemos destacar Que aquí El casino Español Ha tenido Protocolos de seguridad Y protocolos sanitarios Muy buenos Y muy estrictos Así que Pues en estos tiempos De pandemia No se pueden llenar Las tribunas Como cotidianamente Se hacía Antes de Pues de esta pandemia Pero Se respetan Los protocolos De sana distancia Y esto permite Que de forma segura Todos los presentes Puedan disfrutar De estos partidos Y que además Puedan Después tener Pues esta Transmisión Puedan verlo De forma remota Desde sus casas Entonces vamos a escuchar Ya están presentando aquí Bueno pues Desde el Casino Español La gente aplaudiendo Ya emocionada Por el Por el inicio De esta De esta emisión Por el inicio De este partido Y bueno Les invitamos A que comenten Vamos a preguntar Desde dónde Se están conectando Qué están desayunando Qué están haciendo Y qué esperan Cuál es su Su expectativa De este partido De esta semifinal Ya saben que aquí Pueden hacer sus Pronósticos de marcadores Y los compartimos Y bueno Les pedimos que comenten Y que compartan Esta transmisión Que al final del día El objetivo pues es Hacer crecer El gusto por el frontenis Que la familia Frontenística Como lo decía Juan Carlos Acosta Vaya creciendo Y tengamos Pues más afición Quienes Quienes gustamos De este deporte Bueno pues es un deleite Estarlo viendo En vivo A través de cualquiera De estas plataformas Quienes no están Muy cercanos Al frontenis Es una oportunidad De verlo De acercarse Y que bueno Más gente Pueda estar Practicando Y como aficionados A este deporte Donde debemos decirlo Pues somos campeones Mundiales Como país Así que Bueno pues aquí estamos Vamos a darle lectura A sus comentarios Y vamos a comenzar Ya con La presentación De los jugadores Les mandamos Saludos A Ahorita leemos Todos sus saludos Muchas gracias José Luis Romero Rendón Saludos Juan Carlos Desde Pachuca Un abrazo Hasta Pachuca Hidalgo Miguel Salgado Saludos a los frontenistas De Ciudad Alemania Mi hermano Mayín Excelente vida Muchas gracias Saeed Mora Buenos días Saludos desde Tabasco Felicidades Un abrazo a los comentaristas Todo bien La transmisión Excelente Todo ya todo Con mi barbacoa Aprovecho Muchas gracias Oye pues mándanos Un poquito de barbacoa ¿No? Y quien se conectó De Pachuca Que nos mande un pulque Porque estaría muy bueno Una barbacoa con pulque Esta mañana Alejandro Gallego Saludos desde Jalisco Tierra de Campeones Por supuesto Ome dice Eso dijiste ayer Nunca pusiste nada De a quién le está diciendo Y de qué están hablando Con mucho gusto Aquí les contestamos Jim Mallorca Ah Del link de YouTube Ahorita lo ponemos Ahorita lo ponemos Denos unos minutos Por favor Y ponemos el link De YouTube De todos modos Si buscan en Google Circuito ALPH YouTube Les va a aparecer el canal Vamos a la presentación Atención por favor Nuevamente muy buenos días Vamos a dar Vamos a presentar A los jugadores Del primer partido Un aplauso por favor Para todos ellos Vamos a la presentación Vamos a la presentación Arturo Rodríguez Faisal De Jalisco Y Sal Pérez Pérez También de Jalisco Por parte de la Ciudad De México Yanandrés Raya Y del Estado de México Manuel Hermida Señores Suerte para todos El juez principal Jorge Marín Y el juez de línea César Solís Adelante señores Suerte a todos Pues ha sido la presentación Oficial Y bueno Estamos leyendo Los comentarios Jim Mayorga ¿Cómo se busca en YouTube? Circuito ALPH En un momento Subimos la liga Pero busquen en Google Circuito ALPH En Google Pónganle YouTube Y ahí lo van a encontrar Lo ponemos ahorita enseguida Borrego Pelotari En YouTube Torreos Sí, es Circuito ALPH Ahí es donde se encuentra Circuito ALPH Eduardo Carpinteiro Saludos a Juan Carlos A costa de equipo A los patrocinadores Que hacen posible Este espectáculo El buen Pony Pony, saludos ¿Cómo estás Pony? Qué bueno que estás conectado Dice Jorge Robles Que ya vengas a pagar Lo que debes De las últimas apuestas Pony Este Carlos Granados Juegos Sí, ya vamos a empezar Borrego Pelotari Plato típico de Orizaba Para desayunar Ahorita le preguntamos Aquí a los del Parque España Y bueno Pues vamos a las acciones Ya va a comenzar este juego Seguimos leyendo sus comentarios Compartan y comenten Gran semifinal Que es la que tendremos En este día Gracias 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 Ya iniciando, Toño, arrancando ya, ahora sí, esto está 1 a 0. ¡Gracias! Midiendo la cancha, están ahora con un juego rápido pero pausado. Así es, ahorita aquí Turi como que trató de meter una rebanada, le pega mal, se le va al piso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué buena bola acaba de meter! 2-1 Borrego Pelotari preguntaba plato típico para el escenario Orizaba pues si a la parroquia, a la sucursal de la Baracruz que está aquí yo creo que ahí se puede desayunar aquí en el casino español hemos desayunado delicioso un omelette oaxaqueño bueno aquí se está conectando también vemos al maestro Ferzi Iniestra una de las leyendas de nuestro deporte bienvenido, bienvenido señor Iniestra aquí estamos en esta transmisión coméntenos a ver que le parece como está viendo los juegos, como percibe este torneo desde donde nos está viendo gracias a todos los que están conectando, sigan compartiendo y avisando que está la primer semifinal de la jornada del día de hoy en el mejor front tenis del mundo, ALPH que gran revés dos iguales Gerardo Izquierdo saludos desde Tabasco un abrazo Eric Daniel Zamora dice que barbacoa si también la barbacoa como no y le buscan a la izquierda a Manolo Hermida si están abriendo mucho la bola desde un principio tanto Colmita y Turi como bien dices buscándole su lado débil a Manolo pero él es muy rápido está muy habituado a estar atento al lado derecho y su tiro natural de zurda Carlos Granados nos manda saludos desde Campeche un abrazo hasta la ciudad amurallada y vemos ahí este revés que no le da con el marco Dafne Nieto bueno el profesor Martín Nieto saludos desde Tlacomulco fuerte abrazo también aquí ya nos avisa Héctor García el nene también otro jugadorazo de los tiempos de los sapos de Ferzi del Zuru de bueno muchas leyendas ya está conectado desde Chicago abrazo hasta la ciudad de los vientos Chicago aquí este revés que sale tres iguales saludos desde el puerto de Veracruz Eric Daniel Zamora Gilberto Torres desde Hermosillo viendo el partido con la birria que es sabroso y un tepache y aquí este saque que se quedó corto si se lo dejó ahí muy a modo muy a modo el Colimita donde nada más la cruza pero ya el ritmo empieza a verse a notarse la velocidad luego luego no Toño si ya ya empieza el ataque y bueno hemos visto en esta rebanada lástima que se va la a la lámina la lámina y se pone cuatro a tres gracias Guillermo García Miguel Ángel Aurelio Hinojosa saludos desde Pachuca César Talavera Víctor Hugo Ramírez Miguel Salgado y díganos cuál es su pronóstico cómo va a quedar el marcador cuéntenos por aquí buena rebanada que la quién es su pareja favorita aquí nos pueden contar mira aquí Borrego Pelotario nos dice está parejo el partido él dice Turi Colima 30 juveniles 14 está el primer pronóstico 30 14 gana el Turi a Manuel Hermida es lo que nos dice Borrego Pelotario José Luis Romero dice pulque chinicuiles y barbacón manjar saludos por supuesto vemos aquí están bajando bajan el ritmo de pronto pero el Turi mira la primera que tiene otra vez qué buena ola bajó ahí Yanandré la alcanzó muy bien otra vez ahí asistiendo bien desde el fondo el Turi la pone en el 9 a ver qué hace el Turi ahí qué cambio de bola qué finta una fintota ahí que se la traga Manolo y con todo y la resistencia de Manuel Herbíde y su juventud no llega imagínate la potencia iba corriendo un poquito para atrás y luego quiso regresar y no alcanza a llegar a la bola Toño así bueno ahí algo le comenta el Turi Colimita y vamos a ver las acciones 4x4 el marcador con uno que alcanza muy bien y el Colimita el Turi bajando el ritmo mira desde atrás qué buena respuesta del Turi se pegó la bola si se pegó la bola y la alcanza a meter a buena bien ahí Yanandré le buscan la derecha Manuel Hermida si otra vez otra vez le están buscando la derecha si qué capacidad de ellos desde adentro estar jalando la bola para que se abra al revés y medir las debilidades del rival en este caso aprovechando la derecha de Manuel Hermida que es zurdo y buscando por ahí meterle la bola miren el cambio también ahí se alcanza a colocar bien para tirar el natural buen brinco de Manuel Hermida ya no llega esa bola 5 por 4 parece que fue fue largas 5 por 4 una larga la canarina bien Manuel Hermida casi hasta el 11 pero por fuera de la cancha está dominando el Turi ¿no? pues mira él está en su posición ahí moviendo la bola muy fuerte y ve cómo trae a Manolo y a André para afuera para adentro para afuera para adentro para abajo para los dos está dominando el tanto y mira vemos el esfuerzo que está haciendo Manuel Hermida por alcanzar pero muy bien muy bien Manolo y André a la defensiva tapando muy bien los espacios y ahí intenta atacar se le sale la bola bola afuera 6 por 4 sí mostrando pues esta fortaleza física y experiencia el Turi ¿no? y evidentemente Manuel Hermida también a la defensiva pero mostrando una muy buena calidad de frontenis la carambola de nuevo buscando como dices el punto débil de Manolo pero muy bien ahí Manolo también jalando al Turi hasta afuera y ahora lo tira por dentro calma la bola el Turi una cruzada impresionante ahí el cambio bien Yanandré bueno ahí se confunden 7 por 4 8 por 4 y bueno ya 4 tantos es significativo ¿no? ese tipo de bolas contra ya esta pareja la número 1 no puedes fallarla se puede decir que es un tanto ahí no forzado tratando de hacer daño Yanandré pero no puedes fallar así tan rápido empiezas a darle a darle mucha confianza a la pareja número 1 y se te pueden ir claro no puedes permitirte este tipo de errores bueno ahí vemos qué buena bola regresó ¿qué pasó? ¿qué marcaron? salió la bola me parece verdad 9 por 4 5 tantos de ventaja y el público muy concentrado muy muy en silencio siguiendo la jugada punto por punto se va la chapa esa qué buena rebanada de revés había tomado 5 por 9 y piden tiempo pues las acciones estaba interesante este partido estamos viendo la fortaleza y la técnica del Turi del Colimita para estar moviendo buscando la derecha de Manuel Hermida y Manuel Hermida y Yanandré Raya bueno pues buscando cómo estar a la defensiva y atacando cuando les es posible si no les han permitido hasta ahorita pararse bien en la cancha están como muy a la defensiva y bueno pues esto también muestra la diferencia que puede haber en la experiencia de los jugadores evidentemente son más jóvenes por supuesto Manuel Hermida y Yanandré Raya pero este tipo de torneos es lo que permite el crecimiento y la evolución de un jugador para obtener el temple para poder tener la concentración y bueno vamos a ver nada está escrito está el marcador ahora 4 puntos adelante pero pues todo puede suceder vamos a ver cómo aprovechan esta dinámica esta juventud y cómo bueno pues sigue con esta experiencia y esta fortaleza la pareja 1 de los circuitos pues manejando desde mi perspectiva dominando el partido hasta ahora así es Toño como bien platicábamos en los demás encuentros pues está una pareja juvenil que como bien platicabas es la otra etapa del cambio generacional y pues ya están aquí en la semifinal de nuevo así es y esto es lo padre de estos deportes como el front tenis que en vísperas de este relevo generacional se dan partidazos como lo que estamos presenciando y donde la gente y los jugadores bueno pues se miden uno a uno y quizás llevan años jugando llevan años siendo rivales pero cada partido es diferente cada frontón es diferente y este es el caso de Orizaba 5 a 9 el marcador vamos a la acción parece que cambiaron pelota están probando la pelota todos dicen ok vamos adelante cruza hasta el fondo Manuel Hermida sin problema bien parado el Turi con ese caballo lo forzan un poco vamos a ver qué hace con su derecha cruza la bola buscando la derecha de Manuel Hermida si aquí podemos ver Toño que la estrategia que platicaron con Limita y Turi contra la pareja juvenil pues como que puede estar abriendo la bola mucho tratar de no dejar a Manuel que esté cómodo jugando en su zona y bueno pues lo saben hacer perfectamente bien y volando a Yanandré para que no pueda intervenir para que esta bola abierta pase llegue después del 7 a Manuel y tenga que tenga que abrirse para poder tirar con su natural de izquierda o bien conteste de revés eso es qué buen uno ahí de Turi y Manolo atento empezando a colocarse mejor me parece se la dejan abierta ahí al Turi a ver cruza hijo qué bola salió ahí un caballito ratonado ahí 10 a 5 caballo largo vamos a ver qué hace el Coynita hijo qué bola mira nada más exacta al vértice un caballo cruzado rebanada de revés picando la bola hasta adelante híjole esas son las que no deben las que no deben fallar no hay Jan André tratando de hacer una rebanada de revés muy pegado a la pared que no dudo que tenga la capacidad pero en este momento con la presión que hay me parece que el objetivo debe ser asegurar la pelota si entra ahí luego algo la presión que ven en el marcador que empiezan a irse sus rivales y quieren ganar rápido el punto pero no puedes equivocarte otra vez atacando ahí Jan André Jan André cada que viene la bola trata de atacar de hacer daño a Colimita y es un ataray muy difícil siguen abriendo la bola siguen abriendo la bola la Turi carambolas y carambolas si caray sacándola muy bien vamos a ver que hace Colimita buena bola de Jan André muy bien el Colimita a la abuela le llegó muy forzado gracias a los que nos siguen y están conectados sigan compartiendo anunciando que está el mejor front tenis del mundo aquí en el Club Casino Español de Orizaba es domingo de front tenis así es domingo de dice borrego pelotar y por pegar siempre el de zurda corre y brinca tres veces más que el Turi si es cierto para poderse cuadrar a la zurda Daniela Ballesteros dice venga Manolo la liga de youtube ya pusimos la liga de youtube en los comentarios ya está la liga de youtube aquí en los comentarios por favor busquen en los comentarios y está la liga de youtube para todos quienes nos la están pidiendo circuito LPH el canal oficial de las transmisiones de youtube saludos Héctor García dice que ahora es la final a la una de la tarde no será la final esperamos a la una de la tarde y aquí Toño se conecta también estoy viendo otra leyenda de nuestro deporte el Jaime Zapito Salazar un abrazo una leyenda del frontenis bienvenidos a transmisión por favor danos tus puntos de vista sobre el partido para poderlos compartir fernando Guevara dice saludos poni ayer echamos dos partidos en la 8 allá por el aeropuerto de la Ciudad de México bonita cancha saludos Kiko Bejines Rubén Martínez y Eduardo Mejía saludos gracias por este gran espectáculo dice Manuel Avilés Antonio Sánchez saludos a los amigos del Country Club de Tapachula de Antonio Sánchez 7 a 13 el marcador el marcador Lástima desde el once y medio trató de machucar la Manolo 14 a 7 14 a 7 muy buen temple de Manolo y Yanandré a pesar de el marcador ahorita están tratando de de meterse al partido de de acercarse Saludos Carlos saludos a todos los del Futurama saludos Carlos al Futurama y al pie del cerro de Zacatenco en el norte de la Ciudad de México saludo saludo 15 a 7 pues ahí va si logran ahí ganarle la bola por dentro a Manolo a fondo no alcanza a meter bien la bola pues sigue el ritmo muy fuerte siguen jaloneando la bola hacia la contra cancha abriéndola, abriéndola y ahí vayan André a atacar también me parece que se salió la bola ya lo había visto mal parado pero la bola sale 8 a 15 y seguimos en esta semifinal del circuito ALPH estamos en vivo transmitiendo desde Orizaba, Veracruz para toda la audiencia del canal oficial de Master Pro 201 y del canal oficial de YouTube ALPH donde estamos también haciendo esta transmisión simultánea la siguiente semifinal va a ser Daniel Rodríguez Tachi con Yael Hernández contra Alan Cerecedo e Isaac Cruz Quemo gran semifinal gran semifinal también la que sigue y estaremos transmitiéndola aquí en vivo a través de estos de esta señal así que no se despeguen tenemos una mañana de muy buen frontón el mejor fronttenis del mundo estamos aquí desde esta de este bello pueblo mágico Orizaba, Veracruz en el Parque España como parte del Casino Español aquí en la ciudad de Orizaba Veracruz con Yael Hernández la cruza muy bien ahí Manuel Hermida por dentro muy pegada la bola Colimita aprovecha un caballo largo la rebana y la contesta muy bien y bueno parece que lesionan ahí al juez tiempo han lesionado ahí al juez un raquetazo involuntario pedimos, ya están pidiendo aquí al cuerpo de enfermería que atienda al juez que bueno pues parece que tuvo un golpe digo se ve leve desde la transmisión pero imagínense ustedes un raquetazo de este tamaño así es que y bueno ya la logística que tiene en este en este parque España pues de inmediato llega la gente de protección civil de inmediato llega la enfermería para revisar al juez que todo esté bien y bueno parece que no ha pasado a mayores ya están ahí haciendo la revisión de rutina y el juego va 16 a 9 muy buen encuentro donde estamos viendo pues estas estos estilos de juego la pareja número uno del circuito la pareja número uno del ranking nacional jugando contra pues estos también grandes frontenistas nuevas generaciones Manuel Hermida y Yanandré Raya vamos a ver cómo acaba este partido y estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Orizaba en Veracruz desde el casino español el parque España muy cerca del centro con una vista que tenemos aquí detrás del frontón una vista espectacular de la Sierra Madre Oriental por lo nublado que está estos días no se alcanza a vislumbrar el pico de Orizaba sigue ha parado la llovizna una temperatura fresca como pueden ver ustedes en la cámara bueno pues prácticamente todos los que entran de fuera traen chamarro sudadera porque si se siente un ambiente muy fresco durante esta mañana y bueno les pedimos que compartan que comenten esta esta transmisión el Pony dice por ahí en Orizaba creo que hay un monumento al bisabuelo don Ignacio de la Llave no sé si aún exista exactamente mi querido Pony pues si de ahí lleva su nombre este estado que es Veracruz de Ignacio de la Llave que es el nombre oficial Carlos León Vela saludos desde Campeche nos escribe bueno Borrego Pelotari Juan José Sáenz como puedo verlo en YouTube acabamos de poner la liga por favor arriba en los comentarios desde esta cuenta de Master Pro pusimos la liga del nuevo canal oficial de los circuitos ALPH de YouTube Miguel Salgado dice según la revista Forbes el front tenis con el squash es el deporte más complejo que todos los demás mira buen dato si tienes Miguel Salgado esta liga para que podamos consultar el artículo de nuestros colegas de Forbes con mucho gusto aquí lo leemos 30-14 dijo dice Borrego Pelotari que 30-14 quedará bueno vamos a ver Eric Daniel Zamora dice 18-30 a favor del Tour y quedará pues sigan mandando sus pronósticos sus comentarios aquí estamos compartiéndolos compartan esta transmisión para que más gente pueda sumarse y ver este el mejor front tenis del mundo parece que el juez fue nada más un leve golpe una cepilladita de pelo que le dieron para despertar y no se equivoque en las decisiones de los puntos muy bien una cepilladita de pelo le dieron al pobre juez si caray es que la jugada es tan rápida que sucede en este tipo de ya que es muy importante por ejemplo vemos que esto independientemente del nivel al que jueguen los aficionados aquí fueron las dos parejas con lentes de protección esto es muy importante porque es un juego muy rápido y una bola muy viva que puede pues en algún momento causar una lesión severa que bueno que todos los jugadores ahora traigan estas protecciones y que se multiplique incluso a los aficionados aunque se juegue no a este nivel pero de todos modos hay que proteger la vista hay que proteger lo más posible y estos lentes son muy adecuados para el juego así es Toño totalmente de acuerdo y bueno vemos a a Manolo también otra vez tratando de controlar ahí los ataques de Golimita y Turi siguen abriendo muy fuerte la bola no como el partido que veíamos ayer que le aplicaron a Manolo y lo sacó adelante de que lo estuvieron boleando mucho y ahí va una rebanada y muy bien Yanandré asistiendo forzando a Turi hasta el fondo dejadita ahí mira que buena rebanada que bonita bola viste y el Colimita atento el André ahí entregando hijo que buena rebanada centímetros le faltaron pero me parece que dejó la bola la dejó muy muy sencilla y la aprovecha en este nivel de juego no puedes permitirte dejar una bola franca porque estas son las consecuencias como ahí Colimita lo que es sentir al rival un poco mal parado y lo logra sombrerear a Yanandré y Yanandré es un jugador muy rápido hijo llegó con todo ahí a esa bola ya estaba muy lejos pero le hace el intento Yanandré le hace el intento la alcanza pero bueno no tiene el tiempo ni el espacio suficiente para poder hacer que la pelota llegue al frontis Jorge ¿cómo puede seguirte la gente a ti en Twitter? ¿cuáles son tus redes sociales para quienes se están viendo te sigan? tú subes cosas de frontis tú estás muy metido en todo esto sé que casi todos te conocen pero dale tus redes sociales para que puedan seguirte bueno en Facebook estoy como Jorge Robles Astré con mi nombre y por Instagram estoy como Ros 1478 y por ahí mandamos mucha información acerca de nuestro deporte y en general para otros deportes de raqueta también a mí me pueden seguir en Twitter e Instagram arroba José Antonio 1977 ahí bueno ahí hablamos de todos los temas así que nos la vamos a pasar muy bien síganme arroba José Antonio 1977 en Twitter e Instagram bueno aquí Toño es todo un profesional en el todo el tema de turismo a nivel internacional y con todo gusto ahí lo pueden encontrar cuando quieran alguna información importante cuando vayan a viajar a salir tanto a nivel ejecutivo como de vacaciones ¿no Toño? ahí estamos a la orden en Facebook estoy como José Antonio Lopsos ahí estamos a sus órdenes y bueno pues ya el marcador se pone 19 a 10 pero sigue o sea la agarra mira le buscan la derecha a Manuel Hermida pero sigue corriendo sigue tratando de ubicarse bien pero vaya mira lo mueven de un lado a otro es una capacidad lo pintó lo pintó muy bien y mira que a estos chicos es de la manera como puedes este encontrarles el espacio el hueco con finta porque ellos se van sobre una bola y van a llegar y aquí no alcanza a regresar Manolo en esa línea de Ture lástima mira intentó titrar una picada dice como ahí como ahí estaba incómodo muy forzado para buscar esa bola a dos paredes desde el tornillo ¿no? una bola ahí espectacular que el que inició tirándola desde ahí fue Edgar Salazar el Zapotón sí verdad es toda una leyenda como ha ido modificándose la jugada a través de cada generación ciertos pelotaris dejan bolas ícono ¿no? y dejan jugadas ícono que se van sumando y que han ido haciendo más espectacular este deporte con el paso de los años así es queda forzada el Ture ahí mucha consistencia de la pareja número uno Toño el tanto no es fácil hacerlo digo el marcador no representa lo que tienen que trabajar en el tanto intenta una bachichina ahí con límite le pega mal sí pero la pareja uno el Ture y Colimita muy concentrados en su estrategia sin tratar de buscar alguna sorpresa sino con este con esta estrategia que pues por eso los tiene rankeados en ese en ese lugar a nivel nacional e internacional aquí María Elena González nos dice que le manda saludos a Colimita de parte de sus alumnos Mariana y Pepe muy bien muy bien saludos desde donde se conectan desde Jalisco de Jalisco supongo están apoyando a su a su entrenador otra vez le buscan el revés allá Manolo verdad si no lo sueltan y de pronto lo pintan revés adentro no ha podido pararse bien Manolo en la cancha lo traen movido levanta en la bola y bueno ahí al aire lo saca Manuel Hermida cayó en 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 el juego de llegó muy de frente no logra controlar ahí la bola de aire y nada más la quiso meter y Juan Carlos olea Jorge Frías tuvo una cirugía de rodilla hace como un mes y por ello no no está en actividad por ahora Juan Carlos le mandamos un saludo a Jorge Frías que rebanadón y se va de largo el Colimita 13 a 22 logran meterle la bola a la Colimita una una tarea muy difícil ganarle bola ahí a él pero bien tirar esa bola ahí el Colimita falla de nuevo 14 a 22 así responde el Colimita abre a Manuel Hermida buscándole la derecha con estos cambios hijo que bola la dejaron ahí rebanando desde el 6 de revés de rebote vaya técnica no técnica y fortaleza no técnica no técnica el Colimita no düşen la derecha la derecha, vamos a ver que hace Manuel Hermida, bueno sale por dentro, Polimita volea y meten al fondo a Manuel Hermida bien bajado ese balón de Ayana André, pero Tudia alcanza a reaccionar y a llegar a devolver la pelota y sigue el ataque otra vez sobre Tudia ahora si veo que a Tudia lo hacen correr hasta ahorita lo están lo están moviendo vamos ah que buena bola pero ve la colocación ahí de Polimita y cierra el espacio en una bola muy exacta otra vez la devolución de Turia hasta acá atrás lástima bueno ahí ya la André es la desesperación que no encuentra en hueco ¿no? sí, no encuentra en hueco y además ahí venía Turi desde atrás y prefiere rebanarla y sale a la chapa estas bolas son las que no se deben de de permitir piden tiempo bueno estamos viendo un partido que nos comenten que les ha parecido digo además de sus pronósticos que les parece Abaco Muñoz Alejandro Pastrana dice nombre con el Yanandré saludos Eduardo Covarrubias Agustín Hernández Francisco Javier Rocco dice una pregunta ¿cómo quedó el Charro? ah bueno el Charro tuvo su partido contra Manolo y Yanandré donde salieron con un partido muy bueno Yanandré y Manolo ahí este sacando adelante el resultado para estar ahorita en la semifinal dice Miguel Salgado que el Charro acabó bien cansado eso sí también también lo percibimos aquí tienes toda la razón Miguel saludos desde Zitácuara Michoacán Carlos Eduardo Cortés Osorio pues manden sus comentarios sus saludos y como les hemos comentado desde ayer pongan aquí en los comentarios su nombre y su correo electrónico para que reciban información sobre estos circuitos ALP no les vamos a vender nada no vamos a vender sus correos al SPAM ni a los bancos ni a nadie simplemente es para tener una comunicación directa con ustedes a través de el circuito ALP que bueno como comentamos ayer Jorge pues ya tienen víspera algunos lugares tentativos alguno de ellos es León Guanajuato ayer alguien nos escribía que ojalá se haga un torneo pronto en Baja California y así hay muchas sedes que se están animando después de ver este tipo de torneos este nivel de frontenis y este nivel de logística y organización que están queriendo bueno pues buscar ser sedes de este circuito ALP a lo largo del país así es Toño a que hagan el acercamiento con nosotros y nos encargamos ahí haciendo la alianza de que el mejor frontenis del mundo llegue a su frontón 19 no va 14-24 de donde saque el 19 por Dios 14-24 que buena rebanada la alcanza sin problema Yanandré y manda hasta el fondo donde está el Turi bien parado que buena bola de Yanandré en medio del Turi del Colimita y bueno está el entusiasmo 15-24 se ve la cara del entusiasmo y el poderío de Manuel Hermida y de Yanandré así es cuando la tengan a modo que son pocas veces que te la dejan atacar eso es lo que tiene que hacer Yanandré y Manolo se la dejan abierta al Turi vamos a ver que hace lo manda al fondo llega sin problema Manuel Hermida viene en el revés ahí Manolo hasta atrás la cruzó muy bien ole bola bajando ese balón perfectamente Manolo ahí muy buena bola de Manuel Hermida 16-24 y ese es el el chiste asegurar no prestar la bola y bueno no arriesgar demasiado otra vez atacando eso es lo que tiene que hacer atacar atacar ataca con una rebanada se cuadra bien en su natural de izquierda 25 a 17 25 a 17 25 a 17 va el marcador que bárbaro desde atrás la saca Turi la cruza hasta el fondo lástima lástima se le va a la chapa y se pone 18 a 25 vamos a ver 26 26 18 mete un 1 ahí muy bueno el colimite 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 6 6 ahí pide la bola, parece que le queda enfrente el Turi a Manuel Hermida y va vuelta buen saque el Colimita y ahí Yan André no alcanza 27-18 el marcador se está complicando aún más este partido si, pues ya están viendo cerrar el partido a Colimita y Turi y ya están ya desconcentrados ya Yan André también ahí otra vez jajalonear la bola con una carambolota pues que trabajo de la pareja número uno, mantener este ritmo es muy difícil, ya vamos en el quinto torneo y ellos van con sus partidos invictos hasta ahora así es, que bárbaro que forma de correr el Turi que llega a este torneo, si esta consistencia esta fortaleza y esta concentración que han mantenido y bueno pues se pone 19-29 sigue siendo tanto para partido y bueno premio al esfuerzo ahí una cruzada muy buena 20-29 20-29 se anima ahí Manuel Hermida es una bola muy buena pues muchas gracias a los que siguen conectados y sigan compartiendo en un rato seguimos en la siguiente semifinal Toño ya está por cerrar este partido chulada de cancha dice Luis Esteban Gómez 21-29 21-29 ahí ganan un cambio muy bien Manolo y André vamos a ver si híjole lástima y así se acaba el partido y así se termina 30-21 pues como nadie le atinó al marcador pero bueno pronosticaban el triunfo de la pareja 1 del Turi y del Colimita y bueno pues evidentemente hay más experiencia más consistencia pero el esfuerzo de de Yanandré Raya y de Manuel Hermida es loable y bueno pues son las nuevas generaciones ¿no? que estarán y pues vámonos este a ver que que te dicen vamos a vamos a ver que vamos a ir a la a la siguiente semifinal vamos a cortar esta transmisión gracias a todos quienes han conectado seguiremos en unos minutos conectándonos de nuevo a través de la señal de Master Pro Oficial y a través de circuito LPH en YouTube en unos minutos regresamos con la siguiente semifinal ¿quién viene en la siguiente semifinal? Jorge Robles la siguiente semifinal será Daniel Rodríguez Rodríguez Tachi con su compañero Yael Hernández que enfrentarán a Alan Cerecedo e Isaac Cruz Quemo gran semifinal la que viene también ahora en un ratito Toño regresamos en breve vamos a cortar esta transmisión gracias a todos y regresamos para la siguiente semifinal soy José Antonio Lopsosa estoy con Jorge Robles regresamos en breve gracias a todos y gracias a todos